Hola, mi nombre es Fernanda Barahona, del primero edad del Liceo Francisco Tello González, de Rancagua. El libro que voy a recomendar se llama Querido Evan Hansen. Es una novela que recomiendo desde los 13 años para arriba. El libro sigue a Evan Hansen, un chico que sufre de ansiedad social. Y después de un accidente trágico, se ve envuelto en una red de mentiras de la cual no podía escapar. Este libro personalmente yo creo que tiene un mensaje muy fuerte y muy bueno. En temas emocionales. Una cosa que me gusta es que no embellece los problemas psicológicos que tiene el protagonista Evan Hansen. Y hay una historia en la que él, al quedarse en esta situación, que ocurre por su propio miedo, debe arreglarla. Y los problemas los trata de una manera realista y que uno se puede identificar con los personajes. Una cosa interesante de este libro es que hace ver la importancia de las conexiones emocionales y la empatía con otras personas. Y que simplemente un acto de entendimiento podría ayudar a mejorar la vida de una persona. Siento que esta obra puede hacer empatizar al lector con los personajes. Ya que tiene un alto nivel emocional. Y siento que esta puede quedar marcada en la vida de las personas que leen. Pero quedó marcada en la mía, por eso lo estoy recomendando. Es una obra muy bonita y emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!